Estamos ahora coordinando todas las actividades inherentes a la recolección de los desechos sólidos en el cantón. Un poco más de un mes, pero hemos hecho un trabajo muy exhaustivo, muy minucioso. Empezamos haciendo un seguimiento a las rutas que estaban establecidas. Realmente teníamos muchas deficiencias, había muchas denuncias, porque el carro... Había sectores donde llegaba una vez a la semana, a veces cada 15 días. Entonces era muy lamentable la situación en realidad. ¿Ya no hay muchas quejas ciudadanas? Desde luego, nos tomó un mes llegar a optimizar el servicio, podemos llamarlo de manera eficiente, porque con todas estas situaciones que les estoy mencionando, pues a la actualidad nosotros tenemos un servicio con una frecuencia de tres veces por semana. Puerto López, estamos haciendo la recolección martes, jueves y sábado. A excepción de lo que es Malecón, que entramos con un horario diferente. Lunes, miércoles y viernes en horario de 12 a 6 de la tarde. Esto porque las cabañas empiezan a abrir ya en horarios de la tarde. Entonces, si pasa el recolector en horas de la mañana, obviamente que la basura se va a quedar allí. No tiene ningún sentido entonces brindar el servicio en ese horario. Por eso hemos coordinado por un horario especial ya con ellos, para que el carro pase en horas de la tarde estos días que les menciono, lunes, miércoles y viernes. ¿Se han arreglado vehículos? ¿Se ha incrementado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha reordenado el sistema de recolección? Sí, hemos rediseñado las rutas de acuerdo al rendimiento también de los obreros, porque anteriormente estaban diseñadas unas rutas, pero que no se cumplían. Entonces, no tiene ningún sentido que sean rutas si no se van a cumplir. La ruta 1, que comprende los sectores 8 de diciembre, Bonas González, Cristo de Consuelo, Ensenada y San Jacinto, estos van a tener un horario de recolección de 6 de la mañana a 12 del día. Y en este sentido queremos hacer un llamado a la colaboración también de la ciudadanía, porque se han establecido dos turnos de trabajo. El primero que empieza a 6 a 12 y el segundo que da inicio, pues de 12 a 6 de la tarde. Entonces, llamamos a la colaboración, como les decía, porque el vehículo va a pasar 6 de la mañana. La ciudadanía debe acogerse a estos horarios que estamos... ¿Hay alguna campanita que le avise al morador? Bueno, por ahora estamos solicitando retomar el asunto del sistema de amplificación que tenía con los mensajes de concienciación. Tengo conocimiento que hay algunos de esos equipos que están averiados, pero hemos hecho ya la solicitud para que se le haga el mantenimiento, pues en todo caso, pues si ya no sirve, pues hacer la adquisición. Porque si es bueno, pues que el carro una vez que inicie este trabajo, pues vaya con un identificativo, ¿no? Decirle a la ciudadanía, porque ya están establecidas las rutas de recolección con horarios y frecuencias. Pedir la colaboración para que se acojan a este cronograma de trabajo, puesto porque la ordenanza municipal dice que los desechos no deben ser sacados ni antes ni después que pase el vehículo recolector. Entonces, con esto, este horario de recolección que se les está dando a la ciudadanía, pues no se va a dar motivo ya para que saquen los desechos en horario que no corresponde. Caso contrario, pues se procederá a aplicar la respectiva sanción de acuerdo a la ordenanza municipal.